Timoteo Ellie Thompson nació el 4 de marzo en Alabama, Estados Unidos. El día de su nacimiento, cuando su madre lo acogió por primera vez en sus brazos, se percibió algo realmente extraño en el bebé. No tenía nariz y solo respiraba por la boca. Cinco días después de conocer este mundo, Ellie tuvo que ser intervenido y le hicieron una traquetomía para respirar mejor, debido a que su paladar no estaba bien formado. Ellie es uno de los 37 casos conocidos en el mundo. Realmente la posibilidad de que un bebé nazca con esta extraña enfermedad es de una entre 197 millones. Los padres de Ellie, Brandy McGledger y Troy Thompson consideran que es un milagro, aunque su mayor temor es como el mundo acoger a su hijo. No quieren que la gente se compadezca ni lo miren con pena. Los padres compartieron con sus seguidores los avances por los que había pasado su hijo, quien este lunes salió del hospital para regresar a casa después de tres semanas de hospitalización. ¡Gracias!